Y por eso he pedido a decírselo Y ahorita quiero en mi cama Si no tengo en cuenta ya no invento Es que no aguanto la gana Da un chance No mi bella quita sea mayor que yo Oye, ya que la canta tenga mil amores Yo de buena te aspiro Oye, tú sabes que yo quiero en el mundo Oye, eres mayor que yo Sabela Sabela Isabela, Isabela Isabela, Isabela Isabela, Isabela